Bueno, estamos acá en una institución de la Comuna 10, esta institución llamada Antonio de Voto, casi un centenario de vecinos para poder darle curso a lo que nosotros podamos sustentar, apoyar, ayudar a corregir. La verdad que este está en el plan habitual que tenemos de recorrer comunas, de recorrer instituciones. La Subsecretaría de Asuntos Institucionales trabaja previamente en la organización de estos eventos, difundiendo en la zona, tomando contacto con los diarios, tomando contacto con las radios locales de la zona, invitando a vecinos, y después la propia institución tiene una cantidad de vecinos propios, de otros colegas de instituciones que se van a dar lugar en esta noche en la Comuna 10. Gracias. 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 Gracias.